Hablemos de Motores Bien, continuamos acá en Hablemos de Motores en la cuarta fecha, cuarta fecha del Campeonato Nacional de Motocross acá en Pista de las Lagunas nos encontramos con un piloto bastante joven Sebastián Arias, Sebastián, este ¿de dónde nos visitas? Yo soy de San José, sí ¿De qué comunidad? Se llama Costa Sebastián, bueno ¿en qué categoría estás corriendo y cómo le he ido el día de hoy acá en la cuarta fecha? Bueno, yo corro MX2 da categoría bastante fuerte casi todos los pilotos son demasiado buenos y en ese momento como entre el cuarto y quinto lugar en esa posición corro ¿Has estado corriendo en todas las fechas anteriores? Sí, sí, todas las fechas de este año y varios años atrás ya tengo como 11 o 12 años corriendo casi ¿Por qué motocross y no otra disciplina deportiva? ¿Por qué correr en un deporte como este? Sí, es que esto es lo que lo apasiona a uno y esto lo lleva a uno en la sangre ya desde hace tiempo Me imagino que cuenta con el apoyo de su familia entonces hablemos también de esa parte ¿Qué tan importante es contar con el apoyo de quienes? Pues obviamente viven el día a día con usted Sí, pues toda mi familia me apoya y me da la oportunidad de poder correr aquí entonces eso sería Sebastián, ¿ya había corrido anteriormente acá en Pista de la Laguna? Pues increíble la verdad hoy con con el clima súper perfecto la verdad y la pista en excelentes condiciones Deseable éxito Sebastián en los próximos hits y bueno esperamos verlo también en las próximas fechas del Campeonato Nacional de Motocross Muchas gracias Hablemos de Motores